En mi Buenos Aires Judío, hoy estamos aquí en Acevedo 276, casi esquina Camargo. En este lugar, en 1913, se fundó la sinagoga Agieser-Ajadayá, producto de la unión de dos sinagogas de esta zona del barrio de Villacrespo, Agieser por un lado y Palestina-Jadayá por el otro, es decir, la Nueva Palestina. Fue construida por inmigrantes llegados mayoritariamente de Polonia y de Rusia, que hablaban básicamente el irish, pero que utilizaban el hebreo para sus oraciones, allá en los comienzos, en ese pequeño jeder, en esa pequeña habitación donde se enseñaban los textos sagrados y donde se recuperaban las bases del judaísmo. Agieser-Ajadayá. Ajadayá ya está dicho, significa nueva, y Agieser es una palabra que incluye dos términos, Agieser-Ají por un lado, es decir, hermano, mi hermano. Yéser-Ajuda, lo que significa la permanente y renovada ayuda a nuestros hermanos. Este templo fue construido en 1940, pero allá por la década del 50 se fundó la Escuela Integral Doctor Teodoro Herzl, que hoy alberga a 300 alumnos. Pero en 1979 se creó el Centro Hebreo Yonah y se generó una verdadera conmoción dentro de la comunidad con la incorporación multitudinaria de jóvenes con fuertes convicciones ideológicas. Le doy algunos datos que hablan de su crecimiento y de su permanente desarrollo. Hoy, en cada Kabbalat Shabbat, nos podemos encontrar con 300 personas. Desde el primer Bar Misbah realizado en 1979, en diciembre del 79, hasta 1986, se registraron 500 ceremonias de Bar y de Bat Misbah, lo que demuestra globalmente el crecimiento permanente y la pujanza de esta comunidad. ¡Gracias! 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 El nombre de Yonah alude básicamente a dos conceptos. Primero, al profeta bíblico, a Yonah, Jonás en castellano, que en su vida de Dios, escapó en un barco y ese barco empezó a zozobrar. El resto de los pasajeros lo hicieron cargo de esa situación y le preguntaron, ¿y vos quién sos? ¿A qué pueblo perteneces? Y Yonah dio una respuesta con una fuerte carga de identidad y dijo, Ibría Anoji, es decir, Hebreo Soy, que es el lema que preside a esta institución. El otro concepto tiene que ver con el significado de la palabra Yonah, paloma, y está directamente relacionado con esa ambición permanente, esa lucha permanente del pueblo judío por la paz. Y en referencia a una cita talmúdica que dice que ante la disyuntiva el pueblo judío debe elegir ser parte de los perseguidos y no ser parte de los perseguidores. Con esa marca fuerte en el nombre de Yonah siempre funcionó asentado sobre tres bases fundamentales, sobre tres pilares. Primero el retorno a las fuentes judías, después el sionismo activo y finalmente una fuerte defensa de la libertad individual como valor supremo. En el sentido... ¡Tendén!